Si es verdad que la formación en la empresa puede mejorar, por supuesto, todo es mejorable, pero yo creo que las vías para mejorar esa formación vienen dadas por la regulación y convenios colectivos y por un cambio, quizá no tanto por cambios en normas como siempre, sino cambios en la propia cultura tanto de trabajadores como empresarios.